microbit es un micro ordenador programable que podemos utilizar para realizar nuestros propios proyectos electrónicos tiene un tamaño muy pequeño lo podéis comprobar aquí poniendo al lado de un ratón se ve que apenas mide más allá de 5 centímetros y que reúne en una misma placa un potente microprocesador y un montón de sensores y componentes que nos permiten con la placa simplemente realizar multitud de proyectos microbía parece como un proyecto de la empresa de televisión británica bbc con una finalidad totalmente didáctica el objetivo era que todos los colegios de educación primaria y secundaria del reino unido trabajaran en la electrónica y la programación utilizando la placa microbit si vemos en la página oficial microbit.org vemos que ahí ya nos están explicando las posibilidades que tiene enseñándonos un montón de posibilidades de hecho facilitan el conectar con profesores y tienen programas de formación para ellos veamos algunas de las características tiene un conector usb que utilizaremos para conectarlo a nuestro pc y también la podemos alimentar con una batería o bien con un par de pilas de 1,5 volt dentro de lo que es la placa nos encontramos con una pantalla formada por 25 led 5 por 5 que podemos utilizar para iluminar con diferentes tonos de iluminación tenemos también dos pulsadores con los que podemos realizar interacción dentro de lo que son los sensores nos encontramos con que tiene acelerómetro y brújula que directamente nos permite utilizando un simple movimiento de la placa podemos traducirlo en medidas de aceleración dentro de lo que el procesador tiene también un sensor de temperatura que nos permite saber la temperatura de la placa y utilizando los propios leds podemos utilizarlo también como un sensor de iluminación el conector vemos que hay de dos tipos tenemos los típicos agujeritos para conectar cables de tipo cocodrilo que nos dan una facilidad de conexión muy importante y al mismo tiempo tenemos un conector específico que nos va a permitir obtener toda la posibilidad de la placa microbit además incorpora un sistema de radio que nos permite utilizar bien radio de comunicación entre todas las microbit y también un bluetooth de última generación 4.0 le que nos permite conectarlo a tablets móviles y portátiles de una forma muy sencilla que podemos utilizar la placa en sí misma y además podemos conectarla a muchos dispositivos sin más que insertarla utilizando este conector